El momento ha llegado, la espera ha terminado Desde Cancún, Quintana Roo, México Se presenta uno de los mejores DJs de toda la República Mexicana El máximo exponente en su género Un DJ que te hará sentir las emociones y el ritmo en tus vidas ¡Prepárate! 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 Desde Cancún, Quintana Roo, México Llega con todo su poderío Imponiendo récord en Facebook y en YouTube Él es Irving Celis DJ Irving Celis Trayéndote lo mejor de la música Las mejores mezclas en audio y video DJ Irving Celis ¡Prepárate! Para disfrutar el mejor momento de tu vida En cabina DJ Irving Celis 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 7, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1 Comenzamos